Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, a los cieguitos de Nahuatl, que se quiten los lentes, por favor, miren señores. Estamos deslumbrados. Vamos a conversar, vamos a conversar. Salvador, esto es parte de la moda. De manera placentera. Usted no vio cómo salieron los mineros hoy. Para evitar deslumbrarse. Permísame, seguir y dejen ese deslumbramiento. Miren señores, vamos a conversar. Es un diálogo con un hombre que es un intelectual de gruesa formación, a quien yo conozco suficientemente en ese sentido. Un experto en estrategias políticas y gubernamentales. Un ser humano noble, que él se viste de urbano, pero tiene un corazón de campesino. Así es, de musero. Sí, él tiene un corazón rural en todo el sentido de la bondad de lo rural como esencia en la República Dominicana y en estos países. Él tiene esa ruralidad en su corazón que le hace ser suficientemente noble, paciente, quieto. Y que nadie se imagina que tiene los dotes que tiene en términos de capacidad de proyección y de ver más adelante, por lo sano que es. Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola y amigo nuestro. Bienvenido a este placer. Bueno, sí, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y compartir este diálogo interesante de este grupo de jóvenes y hombres y mujeres. Y no tan jóvenes. Sí, sí, pero amigos y gente muy comprometida con el país. Fernando, ¿cómo tú ves, te ha tocado una función en un organismo que es uno que desde siempre impulsa las políticas agropecuarias de crecimiento, porque es el que le hace posible a los productores agropecuarios, agrícolas, contar con los pesos necesarios para apurar el paso de la producción? ¿Cómo tú ves el aparato productivo nacional en medio de una situación de carencias en el mundo, en medio de una crisis alimenticia y de un apuro por el dinero que tienen los productores? Y ante la queja de algunos críticos del otro, de la acera de enfrente, de que el gobierno no está asignando suficientes recursos para sustentar el crecimiento sostenido de la producción agrícola nacional. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que podamos hablar de eso y conversar con el país, porque, mira, en estos días, hace un par de semanas que asistimos a Costa Rica, y fuimos muy rápido, de un día para otro, un evento muy interesante que organizó el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en Costa Rica. Y era un encuentro con, hablando de todos estos temas relacionados con la perspectiva de la seguridad alimentaria del mundo, las premoniciones de hambruna y de déficit de alimentarios que pueden presentarse debido a diversos motivos. Y hubo algunas conferencias sumamente interesantes, y una que nos llamó la atención al ministro de Agricultura, al expresidente Hipólito Magía, y nosotros que estábamos allá en ese evento, fue justamente la de un científico alemán que hablaba con mucha propiedad y el papel de los sistemas agrícolas hoy día, en todo lo que tiene que ver con la estabilidad de la humanidad, y todo lo que tiene que ver con la recuperación económica, ¿verdad? Cómo la agricultura, sobre todo después del COVID, después de la pandemia del COVID, se ha vuelto una actividad fundamental y que amerita mucha atención de los gobiernos, ¿verdad? Y yo creo que, afortunadamente, la República Dominicana, y eso es un mérito innegable que se les reconoce, no que hay que reconocérselo, que ya se los reconocen al presidente Luis Abinader, que tuvo la visión de que parte de los pilares de la recuperación económica del país tenía que ser la agricultura. Y el país sabe y conoce muy bien que justamente en el momento mismo de la juramentación del presidente Luis Abinader, él le asignó del presupuesto nacional al Banco Agrícola de la República Dominicana un fondo de 5 mil millones de pesos para que se les facilitara a los productores de tasa cero. Y eso, en ese momento... Adicional, ¿no? Sí, un fondo adicional, fue un fondo, fueron recursos frescos. ¿Y en qué momento fue que se colocó ese dinero? Eso fue en el momento, en la misma semana en que el presidente se juramenta y ese dinero enseguida se hizo disponible a los productores. Eso hace un año. Hace dos años de eso. Va a salir dos años ahora. Sí, hace dos años. Y ese fondo, que fue inicialmente de 5 mil millones de pesos, luego con otros desembolsos que se le hicieron al Banco Agrícola, se le ha llegado alrededor de los 11 mil millones de pesos. Ha recibido el Banco Agrícola de recursos frescos del presupuesto nacional para apoyar a los productores nacionales. Y hoy día, hemos visto que, como el sector agropecuario ha sido parte de la recuperación económica. Y como, mientras en otros países, en otras latitudes, se está hablando de grandes dificultades, de escasez de alimentos, la República Americana no puede hablarse de eso. No ha sido afectada por eso. Una cosa es disponibilidad de alimentos y otra cosa es el costo de los alimentos. Así mismo es. Son dos temas diferentes. Son dos temas diferentes. Porque el costo no está determinado por la producción nacional, sino muy bien por el precio de los insumos que se usan en la agricultura. Y una de las cosas que en los últimos tiempos se ha encarecido de manera estratosférica han sido justamente los insumos agropecuarios, como son los fertilizantes. Los fertilizantes que ya a raíz de la pandemia ya venían con dificultades porque muchas plantas que producían fertilizantes por falta de mano de obra, por falta de la materia prima, por muchísimas dificultades, consecuencia de la pandemia, cerraron. Y eso redujo la oferta de muchos de esos insumos. Después, otros insumos importantísimos, como son la materia prima para producir alimentos para el ganado, el caso del maíz y la soya. República Dominicana importa, y lo importa porque su capacidad, su posibilidad de producirlo localmente es muy limitada. Importa alrededor de 30 millones de quintales de maíz anualmente. ¿Importaba o está importando en este momento? Importa, importa. Tradicionalmente, República Dominicana consume alrededor de 32 millones de quintales de maíz, de los cuales el país produce un millón, un millón y medio, porque el maíz es un cultivo que requiere grandes extensiones, es un cultivo altamente mecanizado. Esa es una de las razones, uno de los granos que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y la propia Rusia son de los grandes productores de grano, y todo eso ha significado que los precios de esos productos, de esos commodities, han estado sumamente altos. Y eso ha impactado en la producción local de alimentos, sobre todo para ganado. Bueno, entonces, todas esas cosas, pero volviendo al tema inicial. Entonces, el presidente Luis Abinader realmente ha hecho de la agricultura, y yo creo que el país puede ver los resultados, ha hecho de la agricultura uno de los pilares de la recuperación y del crecimiento económico del país, a tal grado de que no solamente tenemos, no solamente el país está abastecido de alimentos, sino que en muchos renglones se han mejorado significativamente las exportaciones. Incluso, hoy día, existe la posibilidad de que nosotros podamos exportar, no grandes cantidades, pero sí cantidades importantes de productos como el arroz, que por primera vez en los últimos dos años en la República Dominicana se ha vuelto un país autosuficiente en producción de arroz. Y lo mejor que ha pasado en todo esto es que, miren, la manera como la producción en la agricultura se incrementa son de dos formas. Ampliando el horizonte, ampliando la frontera agrícola, es decir, integrando más tierra a la producción. Pero esa es la manera tal vez más costosa y más difícil porque la tierra es un recurso limitado. Y la otra forma que es la más conveniente es aumentando la productividad, es decir, aumentando los rendimientos por unidad de superficie. Y a eso se le ha dedicado ya una política especial con resultados tangibles, veribles. Por supuesto, por supuesto. Y la productividad depende, primero, de usar tecnología, de usar... Mecanización. Sí, mecanización. De usar variedades y con genéticamente mejorada, de altos rendimientos. Y eso es lo que está explicando el incremento que tenemos en el arroz, el incremento que tenemos en cultivos como la papa. La República Dominicana hoy día tiene una excelente producción de papa, sobre todo en la zona de Constanza. Y en los próximos días se va a firmar un acuerdo con Frito Ley que está convirtiendo a la República Dominicana en el centro de producción de papa para distribuir... Para sus snacks. Sí, para sus snacks. Papa y plátano para distribuir en todo el Caribe. Y vamos a firmar un acuerdo en San Juan de la Maguana en estos días, porque San Juan también tiene condiciones. Ya en el invierno pasado, del año pasado, ya se produjo una buena cantidad y eso lo vamos a ampliar ahora. El aumento de la productividad se ha dado específicamente en arroz y en papa. No, no. Hay mucho cultivo donde se está mejorando significativamente la productividad. Por ejemplo, cultivos como la zanahoria. El país ha pasado de producir unos 25 o 30 quintales por tarea de rendimiento a 60 y 80. Prácticamente se ha duplicado. Y eso también es parte de los esfuerzos que hacen los propios productoras, de introducir variedades mejoradas. El propio caso de la cebolla. La cebolla, uno puede producirla desde sistemas agrícolas de bajos rendimientos que te producen 10 y 12 quintales por tarea. Hasta sistemas agrícolas que te producen 80 y 100 quintales por tarea. O sea que depende, claro, de la tecnología que se aplique. En el caso de la zanahoria, ¿han resuelto el problema con los productores que se quejaban de que no encontraban mercado para la sobreproducción que tenían? Sí, mira, lo que pasa con esos cultivos es que son cultivos muy estacionales. Entonces, y ese es uno de los desafíos que nosotros estamos trabajando y que enfrentamos en el sistema alimentario del país, el sistema agropecuario. Primero, tratar de distribuir más la siembra a lo largo de todo el año. Porque cuando se siembra muy concentrada, pues hay mucha producción en un periodo y hay poca producción en otro periodo. En el caso de los mangos, por ejemplo, los mangos es un cultivo, es una producción, un fruto que se produce mucho entre mayo, junio y julio y ya. Y tú tienes grandes cantidades, incluso se pierde mucho de la cosecha. Por eso estamos trabajando no solo en mejorar las exportaciones, sino también en agroindustrializarlos, sino procesar pulpa de mango. Y bueno, y así muchas cosas. Bueno, Joana Parra, antes de Joana, te mandan un saludo y me advierten que te diga una información, que yo soy el cuñado de Farouk. ¿De Farouk Miguel Castillo? ¿Farouk Miguel Castillo? No, de Farouk Garí. Eso fue como una pena. Cuidado, cuidado. No, no, no. Es un museo. Es una información de afecto. Él la entendió bien. Es una información de afecto que le mandaron, de que lo están escuchando en varios lugares al mismo tiempo ahora mismo. Bueno, ¿esto está bien? Esa advertencia o ese recordatorio, ¿verdad? Durán. De Puerto Plata. Pero usted sabe que los apellidos están en cada una de las provincias, van dejando una secuela, pero originarios fue este Puerto Plata. Básicamente, veo que usted ha dicho un dato que ya nosotros aquí también lo hemos comentado, y es los 5 mil millones que el gobierno ha puesto a disposición del sector agrícola y del sector agropecuario. En el caso particular, me gustaría saber, y sobre todo escuchar de usted esa descripción, ese dinero que se ha puesto a disposición de la producción nacional, ¿se ha recuperado ese dinero? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que va ahí mismo. Bueno, el gobierno ya va a cumplir dos años, o sea, de que se hizo esa inversión. ¿Tiene nuevos planes para seguir incentivando la producción nacional e incluso, lo digo en materia de aportes económicos? ¿Y para qué áreas ustedes entienden que ustedes ya están clasificando esos recursos? No, claro. Mira, en primer lugar, lo de los 5 mil millones de pesos, una de las cosas buenas que tiene el Banco Agrícola y que tienen los recursos que el gobierno dedica al Banco Agrícola es que son reenvolventes. Se recuperan y vuelven y se prestan. Esos 5 mil millones ya van casi por 8 mil 500 millones porque lo prestamos, recuperamos. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, todo el ajo que se sembró en Constanza, alrededor de unos 140 millones de pesos, se le facilitaron a los productores de Constanza para que sembraran ajo a tasa cero, sin intereses. Ese dinero se recuperó y vuelve y se presta. Sí, sí. Esa es la dinámica. Mucho de los financiamientos al arroz también pasa lo mismo. Y en muchas de las cooperativas arroceras nosotros le hemos estado. En cuanto a... Una de las cosas que ciertamente nosotros estamos trabajando es convertir o reconocer que el Banco Agrícola es el principal canalizador de recursos para el sector agropecuario. Yo decía en estos días, en una entrevista que me hicieron, y eso está ahí en las cuentas nacionales que publica el Banco Central de la República Dominicana, de casi 600 mil millones de pesos que registra que la banca múltiple le prestó a los sectores productivos el año pasado, exactamente creo que 593 mil millones. Solamente 20 mil millones de esos fueron al sector rural, sector agrícola. O sea que es menos de un 3.3%, o sea una cantidad muy baja. Entonces el Banco Agrícola cumple una función muy importante. Y nosotros sí tenemos muchos planes, por ejemplo, ahora y de seguirle incorporando recursos frescos al sector. Primero, cada vez que el Banco y que los productores le plantean necesidades al presidente de la República, siempre contamos con la buena disposición del presidente y el compromiso del presidente y del gobierno de aportarles recursos para producir. Y ahora mismo tenemos dos proyectos con recursos externos que ya lo tenemos listo. Es un préstamo con el Banco Centroamericano de Inversiones, unos 60 millones de dólares que vamos a llevar al Congreso de la República en estos días. ¿Un préstamo de cuánto, repita? 60 millones de dólares. Ese préstamo ya estamos discutiendo con los productores de piña. Nosotros vamos a recuperar el cultivo de piña. Nosotros, es un cultivo con muchas oportunidades para exportar. La República Dominicana puede producir una buena piña. Ese renglón prácticamente desapareció en términos, y la República Dominicana pasó de ser un exportador importante a exportar menos de 4 millones de dólares. Nosotros queremos invertir fuertemente, pero con tecnología, con asesoría técnica, con recursos. Igualmente, tenemos otro préstamo que es un programa también sumamente interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo, de unos 120 millones de dólares, que también se van a finales de este año y principios del próximo año, lo vamos a estar incorporando al apoyo a los productores. Con ese programa, básicamente o fundamentalmente, primero, hay muchos recursos para la modernización del banco, para todo lo que es la tecnificación del banco, la bancarización del sector rural, y la incorporación de las tecnologías verdes, de la agricultura verde, como se conoce hoy día, ¿verdad? Sobre todo en la ganadería, y el uso de energías alternativas, todo lo que es energía solar, energía eólica, y la inclusión. Mi pregunta es esa línea. Todos quieren preguntar. En la línea de la modernización del banco agrícola, para mí la misma ubicación del banco agrícola, al menos en Santo Domingo, va en su contra. Está en el malecón de Santo Domingo, un banco agrícola, que debe estar bien cercano al campesino, o al menos al que tiene tierra en el campo. Entonces, mi pregunta en el sentido de cómo va... Tiene sucursal en el país entero. Sí, sí, pero eso quizás no es culpa de nadie, o sea, está ahí y qué bien. Sí, pero entiendo que hasta la ubicación geográfica, en el caso de su oficina principal, va un poco en su contra. Ahora, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo, además de lo que ya ha mencionado, para modernizar el banco? El banco está... ¿Qué le digo? Yo soy ahorrante del banco agrícola, desde hace muchísimos años. Pero, en sentido general, cuando una gente piensa en guardar su dinero, no piensa en el banco agrícola, y puede ser, y tiene un fin bastante importante. La gente, en sentido general, va al banco si es campesino y necesita el dinero, o si va a depositar los depósitos de la casa. Entonces, ¿en qué está el banco agrícola? Para estar moderno. Muy interesante todo. Para hacerlo accesible. Muy interesante. Y yo, como capesina, me estoy poniendo de ejemplo, no necesariamente, como acceso a sus opciones para... Muy interesante todo el comentario que hace. El banco agrícola tiene de fundado 77 años. Cumplió este año, 77 años de fundado. El edificio donde está el banco agrícola, la información, lo que he leído, es que fue inicialmente un edificio para un hospital. Para un hospital. Y de pronto... Se nota en su estructura. Sí. En su cajón. Pero, lo importante es que el banco agrícola tiene 64 sucursales distribuidas por todo el país. El banco agrícola tiene sucursales y presencia donde, en los pueblitos más apartados del país, donde uno no se imagina. Tú vas a Tamayo, y ahí hay una oficina del banco agrícola. Muy bonito. Cuando yo fui empleado del banco agrícola, fui director de comunicación. También fue el banco agrícola. No conocí. Sí. No conocí todas las oficinas. Claro, de tantas que somos. Bueno, eso por un lado. O sea, que el banco agrícola tiene una presencia. Es una de las instituciones financieras más cercanas al productor y con más familiaridad con el productor. Lo de la modernización, ese es uno de los proyectos más importantes que nosotros estamos desarrollando. En estos dos años que llevamos al frente del banco, que el gobierno tiene, nosotros hemos invertido más de 270 millones de pesos en tecnología. En tecnología. Solamente. En tecnología. En tecnología. En tecnología. Solamente todo el equipamiento para la ciberseguridad, porque nosotros estamos tratando de convertir el banco realmente en una institución financiera de calidad. Y con parámetros que el banco agrícola es supervisado y es regulado por la superintendencia de banco. Y tenemos que cumplir los procedimientos que cumplen todos los bancos, ¿verdad? Y las normas que cumplen todos los bancos. Y estamos invirtiendo en eso. Aparte de modernizar todas nuestras plataformas, de todo el equipamiento, por ejemplo, hay un proyecto que tenemos en el cual hemos invertido bastantes recursos. Es, por ejemplo, de convergencia en términos de la telefónica. El banco, cada oficina del banco operaba como una unidad independiente. Ya no. Ahora hay una convergencia total. No estaban interconectadas. No estaban interconectadas. Ahora no. Ahora una oficina de cualquier parte del país puede levantar y comunicarse con cualquier otra oficina. Antes eso era una llamada de larga distancia. Ahora no. Y así en sentido general. Pero el proyecto más importante... Perdóname, Fernando. Y la base de datos. Estaba... Cuando digo la base de datos es... El histórico. El histórico. ¿Algún nivel de situación de un préstamo de un agente de Jababoní? Eso es muy interesante porque antes un préstamo era un montón de papeles. Un montón de papeles. Hoy día nosotros tenemos un programa que todos lo estamos instalando en este momento y estamos avanzando. Es que le llamamos crédito a tiempo. Y crédito a tiempo. Y ya nosotros hemos logrado el promedio de procesamiento de un préstamo era de 21 días. Me decían, porque visité el centro de cómputo el viernes, me decían que ya nosotros estamos logrando en un día. Podemos levantar la información y en línea. Ahí mismo podemos ya... Se aprueba el préstamo porque tenemos una... ¿De 21 días a un solo día? A un solo día. A un solo día. Si tú estás en condiciones. Sí, claro. Hoy día... Si cumple con los requisitos. Claro. Hoy día tenemos, por ejemplo, uno de los requerimientos es la redundancia en la información. Mantener la seguridad de que si por cualquier circunstancia catastrófica, pues la base de datos... El sistema operativo... Nosotros tenemos hoy día que eso no tenía el banco. Eso se insertó ahora. Todo esto y cantidad y cantidad. Estamos en un proceso de sustituir todos los equipos por equipos que hoy día son operativamente muy mejorados, ¿verdad? Comparados con los viejos sistemas. Entonces, estamos en un amplio programa de modernización del banco en ese sentido. Carlos del Pozo. Don Fernando, el anuncio que hizo el presidente Abinader de esos 5 mil millones de pesos en préstamo al sector agrícola generó un impacto positivo. Estuvimos conversando aquí en el programa con el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, César Fernández. Y él nos decía que lo que se hizo fue como un intercambio de deudas, que esos 5 mil millones no llegaron realmente a los productores. Eso por un lado. Y al principio de año, cuando entramos a la página del Ministerio de Agricultura, observamos que hubo una reducción en la producción de 38 productos agrícolas. Vimos que el gobierno responde con Dominicana Siembra. ¿Qué es lo que realmente pasa con el sector agrícola? ¿El dinero fue a nuevos productores o fue a productores que tenían deudas? Y en el caso de la reducción de los productos que hubo, es reflejado en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, nosotros, respondiendo a esa pregunta, nosotros tenemos una lista de los productores que han recibido préstamo hasta acero. Y son alrededor de 11.916 productores los que han recibido préstamo hasta acero. Y la verdad es que ese programa significó una contribución extraordinaria a restablecer, digamos, el espíritu de trabajo de los productores que la pandemia lo había dejado y que lo había descapitalizado totalmente. Mira, mencioné el caso del ajo en Constanza. Pero en La Vega, nosotros hemos facilitado más de mil millones de pesos a los arroceros a tasa cero. Yo puedo mencionar, así que me recuerdo, por ejemplo, la cooperativa de San José. No, no, la cooperativa, las dos cooperativas arroceras. A una cooperativa les facilitamos 150 millones de pesos a tasa cero y está ahí. A otra les facilitamos 100 millones de pesos a tasa cero. Para nueva producción. Para nueva producción. Cuando llegamos al gobierno, la producción de tabaco en esa parte del Cibado Central, había 30 mil quintales de tabaco quedado sin mercado justo en los días que llegábamos al gobierno. Y de esos fondos de tasa cero les facilitamos a las compañías que compran tabaco 90 millones de pesos para que adquirieran esos 30 mil quintales. Y así, uno puede seguir, los pequeños productores, por ejemplo, de tomate, a las tres grandes compañías de tomate, se les facilitó para que ellos les facilitaran, con la garantía de ellos, se les facilitara a los pequeños productores de tomate financiamiento a tasa cero. Y eso, y la producción de aves, de pollo, por ejemplo. La producción avícola, sí. La producción avícola. O sea, miren, en sentido, eso no, 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 la verdad que las críticas que le han hecho a ese programa no tienen ninguna razón. Y la mejor demostración son los propios productores que lo viven diciendo. Y la producción de leche, o sea, no hay un sector. Mira, solamente ahora mismo la producción de coco, en una feria que hubo en el Banco Agrícola, en Nagua, ha financiado más de 36 mil tareas de, para, más de 36 mil tareas para sembrar de coco. Para renovar la producción. Para renovar y fomentar. Mira, mira, también, ese programa, por ejemplo, los bananeros de Mao, los bananeros de toda la línea noroeste, tenían y tienen una deuda del banano, por diferentes situaciones que enfrentaron, sobre todo climática, en los años 17, 18. Y su deuda supera los 1.500 millones de pesos. Más de, casi la totalidad, yo diría que en este momento, más del 80% de la deuda de los bananeros se ha transferido a tasa cero. Y eso, en este momento, en una situación similar, tienen los productores de invernadero de Rancho Arriba. Y estamos trabajando con los productores de invernadero para transferirle toda esa deuda a tasa cero. Es decir, que deuda que tenían, en el caso de los bananeros, se le colocó a tasa cero. Se le está colocando a tasa cero. Y eso es un... O sea, un reenganche, pero a tasa cero. Claro, o sea, y eso es un apoyo... Es lo único, o es de las cosas que le ha permitido sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, que ese programa ha sido vital. ¿Y cuál era la tasa que tenían ellos antes, antes de colocarse a tasa cero? 8, 10 y hasta 12% tenían que pagar. O sea, que están felices. Claro, mira, un programa... Este gobierno ha sido muy irresponsable y muy sensible al problema de la situación rural, de la ruralidad. Mira, un programa de café, que ya es una deuda vencida por unos 357 millones de pesos. Una vieja deuda, que fue el resultado de un préstamo que hizo el país en los años... Del 2000 al 2002. Al final de los años 90. Arrastrábamos algo desde el 97. Sí, un préstamo de 357 millones de pesos de los productores. El gobierno se lo ha donado, le ha donado esa... O sea, le ha condonado esa deuda a los productores, de manera que de habilitarlo de nuevo. En este momento... Capital e interés se le condonó. No le condonó la deuda completa. Completa. Le condonó la deuda para que... Para volver... Para rehabilitarlo de nuevo y ponerlo... Hacerlo hábiles de nuevo para financiamiento y quitarle esa carga financiera que tendrían. En este momento estamos discutiendo... Y es también una iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader. Estamos discutiendo. En San Juan de la Maguana hay un gran problema. Y es... Hay una deuda que supera los 500 millones de pesos... Sí, sí. A los prestamistas informales. No es una deuda con el Banco Agrícola. Al Módico 20. No es una deuda con el Banco Agrícola. Es una deuda... Contra los susurreros. Claro. Es una deuda tóxica. Porque no hay manera... Y esos pequeños productores, y pobres, y pequeños productores... ¿Y ustedes se han involucrado en eso? El gobierno le va a recuperar esa deuda, va a limpiarle esa deuda a los pequeños productores de San Juan para incorporarlo de nuevo al sistema financiero formal. Fernando Durán. El injerto institucional representado por la creación del Plan Nacional de Siembra, que muchos entendieron que era una fórmula para buscarle un puesto en el sector público a Leonardo Faña, realmente ha sido asimilado por el sector agropecuario del Estado. ¿Está funcionando? Sí, mira. ¿Qué papel tiene el Banco Agrícola en ese Plan Nacional de Siembra? Mira, el Plan Siembra RD, que fue también una iniciativa sugerida por el Presidente de la República, como respuesta a todas esas inquietudes que se han generado, a todas esas inquietudes e incertidumbres que se generan en el mundo hoy día, de que pueda haber una hambruna, de que los sistemas alimentarios pueden enfrentar dificultades. Entonces, en adición a lo que veníamos haciendo, en adición a lo que veníamos haciendo, entonces dijimos, bueno, vamos, y eso fue, vamos a identificar todas aquellas tierras, todas aquellas posibilidades de producción que tiene el país en términos de tierras que no es incorporada a la agricultura, en granjas de pollo, huertos, patios, vamos a apoyar a todo el que tenga una iniciativa, vamos a apoyar a todo el que quiera de alguna manera, y vamos a identificar a todos esos proyectos y todas esas tierras, por ejemplo, tierras que pueden estar en manos del CEA, tierras que pueden estar en manos del proyecto Manzanillo, tierras ociosas que andan por ahí, donde quiera que haya un pedazo de tierra y haya una oportunidad, vamos a ponerla a producir. Con este proyecto, nosotros hemos incorporado, sobre todo, muchos pequeños productores de pollo, muchas pequeñas granjas, incluso al Banco Agrícola, he visto que lo han criticado, porque nosotros lanzamos un programa de financiamiento a pequeños productores desde 20 mil pesos, o menos, desde 10 mil pesos hasta 200 mil pesos, sin muchas condiciones, bastaba con que tú fueras propietario de un pedazo de tierra, con que tú tuvieras interés por ponerla a producir, y nosotros le buscamos la manera, sin todas esas exigencias que tiene el sistema bancario. Entonces, todo ese programa Siembra RD es un complemento a lo que el gobierno ha venido haciendo desde el primer día de su función. Y está dando resultados. Sí, está dando resultados. Mira, ahora mismo hay muchas pequeñas granjas de pollo que ya están produciendo, que ya hemos visto resultados, aquí mismo, en el proyecto de Manzanillo, se han sembrado ahora creo que unas 7 mil tareas de maíz, nuevas. En el proyecto por Baní también se han incorporado unas áreas que estaban... Entonces, la idea es justamente identificar dónde hay... Con el CEA se han identificado áreas que se están... Y también, todo esto produce una motivación a muchas personas, también que ven que hay un interés, y hay un acercamiento, uno ve las solicitudes de nuevos préstamos, de nuevos... Esta tarde, antes de venir para acá, yo tenía una reunión con los gerentes del banco sobre... por Zoom, y estábamos hablando justamente de eso, y me decía un gerente... Porque uno de los programas que lanzamos fue... Bueno, como hay crítica, como había muchas críticas, como decía el amigo, de que la tasa cero no llegaba, que hay muchos pequeños productores, que no es verdad, entonces nosotros lanzamos un programa mínimo, identifíquenos 100 o 120 pequeños productores que nunca hayan recibido préstamos del banco, que nunca hayan... Que no sean parte... Que no sean nuevos, que se reenganchen, que pague... No, que no, que sean gente totalmente nueva, identifíquenos, y vamos a buscar la manera de facilitarles recursos sin muchas condiciones. Y me decía un gerente ahora, que estábamos hablando, mire, ya yo tengo 98 identificados, yo le puse como meta 100, pero ¿a cuánto podemos llegar? Yo puedo llegar hasta 150. Y yo dije, sí, sí, vamos... Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que hay mucha motivación. Igual, igual que cuando el presidente anunció lo de la tasa cero, cuando el presidente anunció lo de la tasa cero, la cantidad de personas fuera de la agricultura, fuera de las tradiciones, no tradicionales de la agricultura, viudas, muchos profesionales que han heredado tierra, la cantidad de personas que se interesaron. Yo creo que todo eso formó parte de esa nueva importatización que hizo el gobierno de la agricultura. Yo creo que en este periodo se ha visto que hay un interés por poner a producir el campo. Antes de seguir dialogando con Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, nosotros vamos a pedirle su autorización, su permiso, para irnos a una breve pausa comercial. Por supuesto. Para que se tome su café también. Porque también de eso es de lo que nosotros vivimos. Así como vive el Banco Agrícola. De la siembra. De la siembra, de prestar y de cobrar. El Banco Agrícola de la República Dominicana. Retorno. Las tasas de retorno de lo que... Porque si se está ampliando más la cartera de préstamos, si se están facilitando... ¿Hay gente que cree que es una donación? A tasa cero, exacto. La recuperación de los préstamos viejos y la tasa de retorno de lo que se está dando ahora, ¿cómo está? Sí, mira. Una de las cosas que nosotros hemos visto, y yo creo que es un gesto de confianza a la administración en el banco. Primero es que el ahorro en el banco ha mejorado significativamente. Muchas personas ahorran. Muchas personas depositan sus recursos en el banco. Bueno, el ejemplo a ti está a mi derecha. A nivel que es un ahorrante ahí. De hecho, yo he tenido certificados y todo. Ah, porque tiene una efectividad, entre otras cosas. Sí. No, pero... Para ahorrar... Sí, sí. Los domingos está cerrado, por ejemplo. Entonces, para ahorrar es el mejor lugar. El mejor lugar. Pero eso... No hay tarjeta. No, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. O sea, porque en ese plan que tenemos de modernización del banco... Es que no quiere que cambie. Por la tecnología. Un banco que tiene ventajas. En ese plan que tenemos, una de las cosas que... Nueva que tenemos en el banco es el Internet Banking. Una cosa que antes, hasta que nosotros llegamos, tú no podías hacer una transferencia de un banco a otro banco. Al banco. O sea, el banco agrícola ya tiene... Del reserva yo transfiero al banco agrícola. Entonces, el banco agrícola ya tiene Internet Banking. Nosotros tenemos Internet Banking. Nosotros tenemos... Tiene su aplicación y todo. Nosotros tenemos ya la plataforma SWIFT. O sea, que nosotros también estamos entrando y estamos trabajando. Estamos trabajando para tener una tarjeta de crédito que en el primer... En el primer tiempo va a ser conjuntamente con el banco de reserva. Pero nosotros vamos a tener... También. Y es un proyecto muy interesante. Y entonces, ¿cuál sería la gran diferencia entre el agrícola y un banco comercial tradicional? No, muy poca. Todavía nosotros no tenemos cheque, pero la mayoría de operaciones ya bancarias la podemos hacer. Pero todo eso viene... Ese comentario viene a raíz de cómo van a las recuperaciones, ¿verdad? En el banco. Y una de las cosas que nosotros queremos mejorar. Nosotros financiamos gran parte de los proyectos de exportación del país. La mayoría de los exportadores de banano son financiados por el Banco Agrícola. Y eso no pasaba siempre. Sí, pero a donde quiero ir. La mayoría de los exportadores de cacao los financiamos en el Banco Agrícola. La mayoría de los productores de vegetales los financiamos. Pero el banco no tenía la capacidad de que desde el extranjero le depositaran el dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros financiábamos, pero todo lo que era la actividad... La exportación. No, y el manejo financiero se hacía en otros bancos. Y eso ponía en desventaja al Banco Agrícola para sus recuperaciones y para todo eso, porque, no sé, esa era una tarea adicional que tenía el productor, ¿verdad? Tener que mover su dinero, buscarlo en otro sitio para venir a pagarlo al banco. Ahora, nosotros estamos mejorando todo eso. Y a mí no nos gusta, a nosotros no nos gusta ser muy... Darnos mucha... Pero ha mejorado significativamente. No le gusta darse muchas cobas, se dice, ¿verdad? Sí, pero ha mejorado significativamente la recuperación del banco. Incluso la tasa demora. Incluso la tasa demora. Pero no, en torno a eso. Fernando, por experiencia, la exportación de café, la gran exportación de café y de otro producto obligaba a que mucho de los pagos o todos los pagos de ese producto exportado se hacía a través de otros bancos. Por ejemplo, nosotros tuvimos muy gruesa relación con el Tower Bank y a través del cual llegaba el dinero y ese dinero uno lo cobraba y lo depositaba posteriormente o lo pagaba posteriormente sin conocimiento necesariamente de la operación que se había hecho financieramente con ese otro banco aunque el producto estuviera pignorado por el Banco Agrícola. Ahora, ¿cuál es el cuadro? No, bueno, tú hablas del café y la buena noticia... No, no. La buena noticia la buena noticia es que después de un tiempo donde el país tuvo perdió una gran parte de su producción cafetalera, los programas que está ejecutando, que estamos ejecutando en este gobierno, han permitido que haya una recuperación. Incluso, la información que tenemos es que en el año pasado la producción de café se incrementó en un 25% comparado con años anteriores y considerando que el país ha pasado de ser un exportador importante de café a ser un importador. Pero bueno, entonces, en ese renglón como en muchos otros nosotros estamos trabajando para que el banco pueda... para que el productor agrícola, sobre todo, pueda hacer todas sus operaciones relacionadas con su negocio en el banco agrícola. Carlos... Don Fernando, hay otro aspecto del banco que me gustaría que nos hablara un poquito y es con relación a la ley de alquileres y desahucios. ¿Cómo se sigue manejando eso? ¿Cómo el banco supervisa que ante el auge de tantos depósitos, tantos clientes que tienen rentas hoy en día cumplan con esa ley y si ustedes tienen forma de fiscalizarlo? Bueno, no sé si tiene... Recuerda que hubo una disposición del Tribunal Constitucional que hizo no obligatorio. Ya tengo entendido que los... los depósitos en el banco no son obligatorios. No son obligatorios. Ahora, el banco sigue teniendo una buena... Tiene una... Todavía el banco maneja alrededor de unos mil millones de pesos de los... Concedentes. De depósitos, ¿verdad? Y la gente todavía ve eso como una... Garantía. Como una garantía, como un lugar donde... una especie de seguridad de que los pagos de los meses cuando... Si por alguna razón se produzca retraso, pues tienen la garantía de los depósitos que están en el banco. Pero tengo entendido, no soy un experto, pero tengo entendido que el Tribunal Constitucional sentenció, emitió sentencia de que no es necesario ya, no es obligatorio depositar el dinero en el banco. Aunque nosotros sí estamos trabajando en hacer una campaña por algo que decía Irivelka, que es lo de el banco como... como institución de ahorro. Es muy importante porque permite... al tiempo que tú ahorras también estás contribuyendo a apoyar un sector sumamente importante para la vida del país que es la producción agropecuaria. Así es. Bueno, definitivamente ahí tiene varios datos. Pero a mí me gustaría saber, miren, usted sabe que hay sectores, sobre todo, usted hablaba de San Juan y vemos precisamente el día de hoy productores de San Juan hacían una rueda de prensa para reclamar de que el gobierno vaya en su auxilio. A mí me gustaría saber si ustedes tienen identificado esos productores y si tienen algún plan de contingencia para poder apoyarlo ahora mismo en esta demanda que ellos tienen. Por supuesto, miren, San Juan de la Maguana es una de las regiones que el gobierno ha identificado como que necesita apoyo especial. Y por eso en una de las primeras visitas que hizo el presidente declaró a San Juan en estado de emergencia y meses después lanzó un programa, un plan especial. Justamente parte de los recursos para ese plan están depositados en el Banco Agrícola. Un fondo de 2 mil millones de pesos para invertirlo en San Juan de la Maguana. Estamos trabajando en estas, en la semana que viene ya vamos a anunciar un conjunto de iniciativas que ya están diseñadas incluyendo esa que mencioné hace un momento de adquirir la deuda que está en manos de usureros para liberar a esa, a un conjunto de pequeños productores, más de 300 pequeños productores que están en esa situación, liberarlo de esa carga financiera que le impide incorporarse al sistema financiero formal. Bueno, nosotros vamos a liberar a Fernando Durán en esta tarde ya porque llegamos al final y agradecer profundamente que estuviera con nosotros.